La bendición Caigan como lluvia A veces no queremos hacer ningún esfuerzo por obtener lo que deseamos Y solamente nos sentamos a esperar Sin mover un solo dedo Quizás nos llenamos de tristeza Al ver como otros reciben Y nosotros seguimos esperando Sin embargo Padre Yo no quiero ser del grupo que se queden sin poner de su parte para recibir Quiero buscar la bendición Señor Quiero hacer el esfuerzo Y no parar Hasta ver con mis ojos La bendición que tú tienes preparada para aquellos que te buscan Si es necesario que me suba al árbol como saqueo Me subiré Señor Si es necesario que me meta entre la gente como la mujer del flujo de sangre Lo haré Pero recibiré mi bendición No me rendiré Señor Aunque me cueste Aunque tenga que hacer un esfuerzo extra Aunque haga uno y otro intento Aunque me critiquen Seguiré gritando Jesús Jesús Hijo de David Ten compasión de mí En el nombre de Jesús Padre amado Gira tu rostro hacia mí Y responde a mi necesidad Sigo buscando Sigo tocando Sigo esperando tu bendición Amén Lucas capítulo 18 versículo 39 dice así Los que iban delante lo reprendían para que se callara Pero él se puso a gritar aún más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Nueva versión internacional Gracias por ver el video